¿Qué tema nos dicen los canales de Puebla? Concepción Electro Boys Yo que soy México De esas cumbias que como gustan en la ciudad de Puebla Hay ese tema para Don Rafa Monster Boy Familia Soledad Allá en Amoso Puebla Es aquí donde empieza la maquia Allá Dice Carabalí Dice Con los tremendos tremendos de Puebla Oye que sabor Ese chico es uno chico sate También viene ese caso de los hombres Allá Chiquita seducción Hermosa pa' ti Venga la Corián Paisadón de su bandilla Pinche y viejo, borrón y borracho Para mis próximos hay caos Pequeños y malitos Con sabor a que Allá Sabe a, sabe a, sabe a San Juanico Venga los sabores Paisa para el Johnny y los macos locos Lo, 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 lo Allá 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 ¿Qué como se llama? Dice Súcan amar Chino Armando Dice cerca de la mitad Chiqui cerca de su bandilla La banda que Sabe, a, sabe a, sabe a La banda Padra 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 Como dices Ahí se van a ir lo pelequil manía Toda la pánico manía Platy Brothers Para el perro sexo maniacholo Esa noche Cebollita la maya Así de locos Es mi tecú Esa Galatina Como dices El santo al gasper Las dos o dieciocho Y el patrón Para todos los solideros Muchas gracias Desde Colombia Tócale, tócale, tócale Súbalo pequeños Club de CQA Y solitos donzai Eis años Esa nació Chiquillo Chico Sante El único cabrón que se llamaba Vaquero no canrolero Organización Electro Boys Ese me quedo Y se Patitos Lux Tocitos Ruki Para el cuantín Para el cuantín Para el cuantín Para el cuantín Báile con sabor Esa noche Marinés Felicidades Pequeños Cimbalitos César Curry César Boñito Con Mícka Err Mícka César César Para el cuantín Dos o r unchster De Sandolic Aveño Aveño Para los rugas Scپ COB Bacm Fantastico Gloria Mari Aveño быть Huesos Roberto Huesos 1 Huesos 95 22 Huesos Nueva York 26 23 98 Y de luna a mil pa' más rápido Huesos brazos Para el famoso angelito Pequeña Cris La presentes Subo los angelitos Luquibueta Piños M Piños 012 Locumanía Onda Loca Melanie Camila Lupita Y Valedora de Villaluz Peinco hermano del Boca Luz Llega los amores Espresión loca La tosos y chocho Interactivos en Saban Piñas en la Pinal Vicky Hoy y siempre El Padrón P El Padrón P Como dice Carabalí Suma la mano de San Pablito Para la banda San Pablito City Actitud Unida Huesos Chamacos 3 Los angelitos Organización Niños 5 4 José Gueto Moreno Cahuachi Cahuachi Recho Dice Es Omar El Chino Espresión loca Loca Muy loca La banda Un pinche celoso Dice Su boleture Su princesita Mari Fácil a los dos Que vaya Para mi hermosa Leida Belén Que bonito nombre Amor 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 Y sus papitos Mucho Amor Esa noche No es inigualable Supero Talles El caro Luis Es el rubro El gato Y el Alexis Apenas Fue su aniversario Bueno mis amigos De bonitos recuerdos Hoy Para toda la banda Que nos acompaña En este programa Tenemos que saludar Poco a poco A toda la gente Que nos acompaña Pero vamos a pedirle No nos apenamos La pantalla por favor Porque si no No se ven Y no van a salir Los saludos Y así como Nos salen los saludos Naturalmente Pues va a salir la música Bueno pues Vámonos en un tema Y le damos un tiro Que parece Digo para complacer Vámonos en un tema De cumbia Y viene una norteña Después de eso Para complacer A los de casa Así que nos vamos En un tema de cumbia Y posteriormente Viene una norteña Para complacer A los de casa Y esperemos Y que ya hayan encontrado Las llaves Que estaba buscando Hace rato Así que Vámonos a bailar Estamos haciendo grabación Número uno Por parte del padrote Para todos los huesos Si nos acompaña Para chiquita seducción Besito para Pasi Sitlali Fer Feliz Y Candida O sea seduce Un saludo en este programa Dicen luces arriba Luzes abajo Felicidades por tu bonito trabajo Un saludo en el hueso Y el enano Que se adelantaron Un saludo para ellos Dice Para toda la distanción Como dice Para mis chamacos Pequeños Sin palitos Regresamos en julio Con ellos Mis llegados Primeramente Dios Parranda Loco Cerquera Cocomanía Un saludo en especial Para el loco Vicky Nancy Policía de ZM Y los primos En amor Que nos acompaña Dice Lluvia Galicia Lleva Para el periodo Seamos de llegada A Santa María del Monte PRS La banda de Santa María del Monte Que nos acompaña Un saludo para la prisa Y el show Vamos a bailar Comenés Porque hoy se trata Pueden recordar Buena música Así que Vamos a bailar Un disco recuerdo Va dedicado en este programa Para el Omar Que hoy nos pide ese tema Aunque sí en este programa Y la expresión loca Para mi valador La organización Batilocos San Dieguito presentes Mi valador de Germán Esa noche Listo Recuerdo Organización Electro Boys Electro Boys USA México México